1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Bueno José Ángel Mañas, bienvenido a Bien el Root Muchas gracias por tu disposición A vosotros Y la primera pregunta que hacemos siempre José Ángel Mañas, natural de... Madrid, Madrid De Madrid Sí, sí ¿Y esta no se la ha hecho a nadie? ¿Esta es la primera vez que la hago? Nací en Monataraz Ah, bueno, vale Y viví los primeros, pero muy poquito Luego ya nos cambiamos, ya nos mudamos a Mesena Empezamos a... Mi padre empezó a prosperar Entonces empecé a cambiarme de barrio Pero vamos, arranqué ahí Mis primeros años en Monataraz ¿Y un escritor frustrado? Sí Esa fue mi tercera novela Yo creo que no, no Claro, yo arranqué muy joven O sea, con mucho Bueno, con mucha energía Mucho dinamismo Mi primera novela Historias del Cronen Digamos que la primera redacción Data del año 92 Yo tenía 20 años Y ya para llegar a eso Había tenido que pelear Porque evidentemente Una novela No se escribe así De golpe y porrazo A la primera Sino que yo empecé Pues como todo el mundo Con relatos Relatos que se iban haciendo Cada vez más largos De 5, de 10 De 15, de 20 páginas Y yo siempre digo Que esos relatos Para mí no eran importantes Sino que eran unos escalones Que había que seguir subiendo Hasta llegar A alcanzar algún día Esa cima Que para mí me parecía Fuera Bueno, alcanzable En un principio Que era la novela Pero bueno Como soy muy machacón Muy machacón Y muy obsesivo Y muy peleón Cuando algo me interesa Pues muy rápidamente Conseguí Esa primera obra Es verdad que luego Me tiré un año Corrigiéndolo Pero bueno La sensación Que yo tuve Ya con esa novela Era de haber conseguido Algo Esa sensación De que bueno De que se sale Más o menos Más o menos No exactamente Lo que quieres Pero algo Y de sentirse Creativo Y potente Con lo cual Nada frustrado Y luego desde entonces Pues bueno Debo tener como Si contamos a cuatro manos Entre 30 y 40 libros Entonces frustración Lo que pasa es que Uno siempre se siente frustrado Con respecto a alguien O sea Simenón se sentía frustrado Con respecto a Shakespeare Shakespeare con respecto a Dios Por debajo de la gente Con respecto a Simenón O sea Todos tenemos Alguien por encima Que te hace sentir Frustrado Pero bueno La sensación Que tengo Es la de Estar Estar plasmando Mi capacidad creativa En obras Que reflejan Lo que soy Es decir No soy ni más alto Ni más bajo Ni más guapo Ni más feo Estoy ahí Ahora mismo estoy ahí En algunos momentos Si he sentido Una cierta frustración Que es decir Coño esta obra Como que Yo podía más Pero hace Hace unos años Que ya no Que ya Las últimas novelas Que he sacado Pelayo Conquistar Conquistar Lo imposible El hispano La última juerga En una conversación Con Miriam Pardo Bazane Tenía sensación De plenitud De dar Lo que Lo que doy de mí Y yo creo que eso Es una Una gran satisfacción Al final Es lo único Que Lo que esperas Lo frustrante Es eso Cuando dices No alcanzo Lo que yo pienso Que puedo Entonces Soy feliz Con lo cual Poco frustrado Ahora mismo Pero empezaste Es a lo grande Porque Historia del Cronen Fue un pelotazo Se llevó al cine No sé Si se puede pedir Algo más Con una prima Fue Fue algo extraordinario Esto se publicó En el año Noventa y cuatro Nada Ya sabéis que se falla El día de Reyes En Dos meses Claro Las tiradas Entonces era otra cosa Ya llevaba Cuarenta mil ejemplares Y iba lanzado Luego salió la película Entonces la película Hay quien dice No la impulsó Definitivamente Si o no Luego hay gente Que vive la película Y no te entra en la novela Pero vamos Si En el caso Que una cosa Con la otra Se creó un fenómeno Social Con mucho Bombo mediático Y no sé A fecha Con todas Ediciones juntas Pues a lo mejor Habrá llegado A trescientos mil O doscientos y pico En fin El único El éxito Hay más éxitos Hay éxitos De bestseller Que han vendido Muchísimo más Y tal Estoy pensando En un peregrer De cosas así Pero Que tenga Como un calado social Y una repercusión Y una influencia Y una capacidad De moldear la sociedad Y de reflexionar sobre ella Y de añadir Yo para mí Lo más parangonable De lo que fue Cronen Y salvando todas las distancias Porque son obras muy diferentes Es patria Es patria De alguna manera Lo que pasa es que Cronen Recrea Y marcó polémica Sobre Y puso la luz El foco Sobre una realidad Sociológica Que en ese momento Parecía Algunos padres Compraban el Cronen Para saber lo que hacían Sus hijos Y tal Una manera De vivir la noche Que era muy de los noventa Muy de otra época Hoy en día Pero Y lo otro Pues es una Evidentemente Es una cuestión Más política Es darle voz A algo que estaba silenciado Durante un tiempo Pero salvando las distancias Ha tenido el mismo calado Y esa sensación De estar Que yo comparto Con Con Arambur Y me imagino Aunque no sé Con su última novela A lo mejor se demarca Este tipo de discurso Pero Yo tengo siempre la sensación De que pertenezco A una comunidad Y que escribo Para Para esa comunidad Y me gusta estar En la realidad Y creo que los escritores Tienen que estar En la realidad Tienen que marcharse En las manos Y meterlas hasta el codo ¿No? Como Las manos sucias Como diría Sartre Entonces Bueno Y es una satisfacción Al cabo de 30 años Que la novela Sigue viva La novela Sigue Viendo muy poquito A lo mejor 300, 400 Pero bueno Pero sigue Sigue en ello Y ha entrado Bueno Ha entrado en libros de texto Y es Y es un Es un clásico ¿No? Es de esos libros Que marcan época Y que recrean De alguna manera La época ¿No? Y luego A veces La releo Y siempre dices Digo Bueno La relees un poco Con miedo ¿No? Dices Bueno A ver que hizo Aquel chaval Lógicamente 20 años A veces Y resulta Con el tiempo Resulta Muy convincente ¿No? Creo que es lo que más Me gusta O sea Esa primera Párrafa Que dice Me jode Ir al crón En los sábados Por la tarde Porque está siempre Hasta el culo De gente No hay ni una puta Mesa libre Y Como dice Manolo Está sudando la barra Y no recuerdo exactamente Cómo iba Pero vamos La sensación es Eso Que de repente Estás Visualizas Lo que es Entrar en un espacio Que conoces perfectamente En un bar Y sin cuestionarte Nada Estás Estás ahí Lo estás viviendo Y es exactamente El lenguaje Perfectamente adecuado El narrador No cuestionas nada Y luego Tiene ahí Ese puntito De Suspense De decir ¿Qué le pasa a este tío? Que le jode Que no sé qué Que el uno suda Que se está fijando En todo negativo Algo le Algo después Entonces eso Como que te Que te intriga ¿No? Y Y luego Bueno Pues es una estética Que yo siempre sigo Trabajando En muchas de mis novelas O sea Yo trabajo por eliminación Lo mínimo Y Y muchas veces Procuro que los Los diálogos Bueno pues que La ficción es Lo que decía Heming Bueno Estética De la La punta De iceberg Y luego Las emociones Y todas esas cosas Te las tienes que imaginar Muchas veces ¿No? Yo funciono con esa estética De la De la sugerencia Y la verdad es que Creo que para una primera novela De un chaval De 20 años Pues oye Está Está bien Yo siempre digo que tenía Una precocidad intelectual Extraordinaria Es verdad que Que justo antes Bueno Hablando de lo que Luego me he convertido En novelista histórico La gente se sorprende Pero es verdad que yo fui Licenciado en historia Bueno tenía Siempre he tenido facilidad Para Yo no suspendía Un examen en mi vida E hice un año Pero es una cosa Bueno hice un año Aquí en Madrid Luego me fui un año A Sases Con un Un Erasmus Que entonces como nadie Quería ir a Grenoble Me hice un segundo año En Grenoble Luego hice cuarto y quinto Juntos ese año Y tal Para terminar pronto Y me Es que había pactado Con mi padre Pues dedicarme ese año A A A escribir Y a mediar ese año Pues sale Sale este Esta novela Entonces está claro Que yo tenía Una precocidad intelectual Por contra Tenía una inmadurez social Absoluta Esa parte Lo que es de dentro Creo que Llegaba evidentemente Me estaba concentrado Estaba asesinado Pero lo que es Todo el resto Del Todo lo que envuelve Era el proceso literario Todo lo que es Todo lo que es el mundo Todo lo que es funcionar Todo lo que es Es una comunidad Claro Los libreros Los críticos O sea Cómo funciona la sociedad Tenía un desconocimiento Absoluto O sea Yo recuerdo Me llamó una vez Mira Rafa Conte Mira que bon crítico Y mira que Me apreciaba Y fue de los que me puso Me puso bien Evidentemente me cayó Mucha gente Que no entendía esta novela Y me llamó una vez Para una Una mesa redonda Que había Y yo ni le cogía el teléfono Pero es que yo no entendía Para qué me llamaba Y decía Pero bueno Si el libro está en librerías O sea Quiero decir Cómo están encerradas Unas cosas Que no entendía Cómo funcionaba Entonces bueno Tuve la suerte Esa de que envié Metí un manuscrito En un En un sobre Lo envié un premio Y quedó finalista Y Y claro También eso La parte mala Fue que de repente Yo pensaba Que las cosas funcionaban Como no funcionan Y eso no No se hace así Y claro Yo pues El éxito fue Fue tan bestial Que fue como saltarte Todo el escalofón Y claro Entré en este mundillo Pues como un elefante Una cacharrería Cometía mil torpezas Y fue una cosa Muy dramática De hecho Hubo un momento Que yo Ya me fui Porque no podía No soportar Esa exposición Pública No estaba preparado Y eso me lo preguntó El de John Down Dejó en una entrevista Y es verdad que Que me preguntó El éxito Y yo digo Es que el éxito Es que Cuando lo tuve Me fui Y cuando el vídeo Se había acabado O sea que De alguna manera Es curioso Tampoco he tenido La sensación De haber disfrutado Haberlo vivido Y cuando No lo sé Yo estaba Estaba más preocupado En esa época En salir de noche Claro Eso es una de las cosas Mal De repente ganas Mucho dinero Y si eres un chaval joven ¿Qué haces? Pues te lo gastas Medio compré un bar Estaba todo el día Y yo creo Ahora con la perspectiva Creo Creo también Que fue Fue una manera De huir O sea yo Estaba esperando Que llegara la noche Para escapar Un poco De mucha presión Que no me Una exposición Que no era Que era muy violenta Y que no me Que no me esperaba Y que no me Y no me favoreció En lo personal ¿No? Otra cosa es que Aquel éxito Pues me permitió Dedicarme exclusivamente A escribir De resnoce Y sé que eso es una Es un privilegio absoluto Entonces me quedo Me quedo con lo bueno Pero Pero sí Bueno es una Cada uno vive En sus circunstancias A fuera mía Y no comprendías El mercado editorial Y todo esto Pero yo no sé Si cuando lo comprendiste Te dedicas a masacrarlo En otra novela En un par de ellas El escritor frustrado ¿No? Sí Eso es curioso Es que esa novela Es muy curiosa Porque la gente piensa De hecho Cuando salió Hubo un reseñista Que se llamaba Juristo Que pensaba Que como había machacado Un par de novelas Pensaba que me refería A él Que era una especie De venganza Que no tiene Yo no voy a decir Que ahora no era un hombre Así no tiene ningún sentido Realmente es una novela Que estaba Estaba en el cajón O sea Yo termino De estudiar Si esto es en Febrero del 94 Yo termino en verano del 93 Esos 6 meses Esa novela viene Del verano 92 Que ya había estado Trabajando durante un año Y luego la envié En septiembre Y yo creo Que la primera reacción Del frustrado Data Y es una novela Muy Muy espontánea Data de Y que me gusta mucho Por cierto Data del Del otoño Del 93 Es decir Antes De que Tuviera éxito Entonces lo gracioso A mí me gusta compararla Con The Red Badge of Courage El rojo emblema Del valor Que esta novela Que habla de la guerra ¿Cómo se llama el autor? Bueno Habla de la guerra Antes de ir a la guerra ¿Vale? Y luego va la guerra Y dice Joder Pues no estaba mal imaginado Y es verdad Que es una novela Muy sorprendente A ese nivel Y de alguna manera Yo me imaginé Que podía ser el éxito Literario Y luego lo tuve Y digo Tampoco estaba Tan mal Tan mal pensado Entonces Esta fue una experiencia Y luego otra Quizás más Malvada Donde igual me pinchó más Y que de hecho Quizás la novela Que me gusta menos Que es Caso Karen Donde ya ahí Si es más Clave Es más el mundillo De verdad Que había en aquella época Que no tiene nada que ver Con hoy O sea Ha cambiado tan Tan radicalmente Que es irreconocible O sea Esa novela Ya está fuera de Es pertenece a otro mundo Un mundo en el que había Gencias Había una pausa Había una manera De trabajar De entender La literatura De entender Bueno El oficio Totalmente Vamos Yo cuando arranqué Por ejemplo Prácticamente no había ratas Había mucha gente Los libros salían muy bien Un libro necesita tiempo No hay Y hoy no Había un tiempo Eso os he contado antes Había un tiempo Lento Tranquilo O sea En la época De Marse De Libes Bueno Se sacaban los libros Hacían un par de entrevistas Y la gente Sabía que estaban Había unos lotes En librerías Unas librerías Donde había En el fondo Estaban los clásicos O sea Nombres muy Instaurados Durante años O sea Teníamos que salir La cosa Iba Tranquilamente Y se quedaban meses Entonces la gente Podía entrar Y cuando querías Iba sacando Iba cogiendo el libro Entonces ese Ese tempo pausado Luego lo comparas Ahora con lo que es O sea Que si yo entro En una librería Yo no conozco Ni el 70% Antes conocía todos Prácticamente Y ahora Un libro Si no se mueve En dos semanas Desaparece Es normal Los libreros Y yo los entiendo Están absolutamente agobiados Los títulos se han multiplicado ¿Por qué? Pues porque Antes iba un editor Tenía 10 escritores De clase media A lo mejor vendía Cada uno 10.000 Y con ese volumen De 10.000 Bueno vivía bien Ahora cada uno de esos Te vende 1.000 Entonces ¿Qué haces? Pues publico 100 ¿Vale? Es un poco con lo cual Curiosamente Cuando las cosas Pues se proliferan Los títulos Bueno Los medios O sea Antes Con salir un día En un programa De máxima audiencia En la época Nosotros hemos conocido La época de las dos televisión Dos canales Entonces Con una hora En un programa De máxima audiencia Ya estaba Un artículo en el país Otro en el país El mundo Si acaso Y ahí se acabó Entonces ahora sí Tienes que ir O sea Hay multitud de medios Está muy fragmentado Hay que ir a los sitios Que antes Desde Madrid Y Barcelona Se podía hacer Una pequeña Una promoción correcta Y tal Ahora no tienes que ir A los sitios Está todo Muy atomizado Y bueno Y bueno El mundo Es mucho más Mucho más complejo Ahora un Joder Si quieres promocionar Un Cualquier objeto Un libro Un disco Es complejo Que llegue O sea Tienes Entonces claro Estamos en un mundo Muy Muy diferente Pero bueno También muy estimulante Es bonito Yo te tomo más Te quedas fuera Te amargas Y te mueres Hay un momento Que te mueres Entonces hay que tomárselo bien Y hay que disfrutar Porque es muy interesante Ahora mismo Estamos Están pasando muchas cosas ¿Os acordáis? En una época Os decía Que no pasa nunca nada Y de repente Han empezado A pasar cosas Lo que decía Esta maldición china Me gusta Ojalá viváis tiempos históricos Bueno Estamos viviendo Tiempos históricos Entonces Te lo puedes tomar Por la parte Y dices Cualquier puta Ahora estamos Que no sé qué Es verdad Que es muy angustioso Pero yo prefiero Tomármelo por la parte Y bueno Es fascinante O sea Todo lo que está sucediendo Cualquier día Se habla Bueno El periódico Que ya lo abrimos Echas un vistazo A tu móvil Y es Y es Extraordinario Hay una cantidad De Y yo la verdad Es que estoy O sea Vamos Como observador Cultural Estamos Es una Es un privilegio Vivir hoy Y esto Ya has incluido En tu discurso La palabra mágica De dicho disco Y la música Por lo que tengo entendido Tiene bastante importancia En tu vida personal Pero también En tu carrera Literaria Y la parte Que te ha tocado De cinematográfica Tanto Historia del Cronen Como Mensaca Las dos llevadas al cine Tienen una banda sonora Muy llamativa Escribir Al ritmo De los Ramones Según que Novela Se puede Pero como llegamos A Pelayo Pues la música Claro Claro Yo tengo una relación Fuerte con la música Pero sobre todo La tuve La tuve muy fuerte En un momento Yo intenté Bueno Intenté Intenté En mi época Se tocaba todavía El piano La trompeta Llega a tocar incluso El bombardino Para que os hagáis una idea Y acabé Bueno Tocando Tocando el bajo En una banda Yo creo que como todo el mundo Lo que pasa es que Yo me di cuenta Que era muy malo O sea Ahí yo tenía un chaval Esta banda De hecho La tenía Cronen Cronen Fue una cosa Que destrozó Fue la banda Se llamaba Logs Que aparece En la banda Sonora de Cronen Que no está O sea El batería Era muy bueno Las guitarras Eran buenas Y yo como bajo Me las apañaba Ahora hablaré De mi bajo Y lo peor Era Si le quitas La voz Hubo de esa época Sobre todo El cantante Se empeñaba En cantar en inglés Y yo eso me horrorizaba Decía Pero a quien cantas O sea Si tú no O sea Me parecía absurdo Dice esta gente O sea Si tú cantas Hombre Y estás viendo inglés Es lógico Aunque hables mal inglés Vas a la frutería Y pides Ese lenguaje es vivo Y lo puedes manejar Y es lo que corresponde Para comunicar Pero aquí me parecía Una pedantería Una tontería Y un horror Pero bueno Entonces Pero por contra La guitarra Eran muy buenos Y a mi es que yo les oía Cogían cualquier tema Lo ponía Y dice Escucha esto Esto eran los dos Luego me hicieron Like Peter at home Que fue un rollo muy Hardcore O sea Muy Era mucho más Yo era mucho más pausado Yo era mucho más tranquilo Yo un bajista Y tal Es más Tocaba con los dedos Le seguía Me obligaban a tocar muy rápido Pero Ellos eran Metálicas No sé qué Fue todo muy Cosas muy bestias Y fugaz Y no sé qué Pero bueno Y yo les oía Digo Pues lo sacaban todos los rios Lo sacaban a la primera Prácticamente O sea Eran tíos que tenían Un talento natural Para la música Y entonces a mi Yo hacía lo que me decían Sí Pero decían Haz esto Y yo Haz esto Venga Entonces Yo lo hacía Pero yo no tenía creatividad Entonces hubo un momento Dije Ahí sí que soy un músico frustrado Esto macho No es lo mío De hecho Antes Ya estaba Lo hubiese dejado Porque fíjate Que empezamos a grabar Eso bueno En los datos Estaba Julio Ruiz Pues en el disco Que le sacaron La Claro Yo a mí me Yo pasé también por ahí Pues con nuestra maquetita Empezamos un poco A subir Entonces Lo que pasó Fue que Cronel O sea La exposición pública Del premio Vino a televisión Cuando me lo dieron A vernos Tocar Aparecía en el local Y ya claro Para Tokio Más en plan Jarkoletas Era como Ya no podía Ya no era un pulo Ya no Ya no podíamos Consistir Y realmente Aquello Destrozó La banda Pero en el fondo La abríamos O sea Yo ya llegaba tarde A todos los ensayos Y tal Y estaba en otras cosas Y Pero vamos Yo Hacía tiempo que notaba Yo no estoy hecho para O sea Yo necesito sentirme creativo Y sentir que soy capaz De aportar cosas ¿No? Cuando no manejas el lenguaje Y ves Digo Esto no era Lo hacía Es decir Que yo Me cumplía Dije Curraba lo suficiente Para sacarle un sonido Razonable Pero vamos Que me di cuenta De que no era No era lo mío Dicho esto Dicho esto Está claro Que estamos muy metidos En ambiente Una época Pues que Conocías a las bandas Los Silicon Flesh Los Santa Fe Los No sé Los que tocábamos En la nave Ahí en En Vallecas Y Y En Conde Casal Y Y bueno Y conocías Las otras bandas Y te Y entonces Bueno Estaba metido Y escuchaba mucha música Entonces en esa época Es verdad Que los primeros 90 Yo estaba muy al tanto De todo O sea Cuando es cuando Disrumpe toda la música Alternativa Los Beastie Boys Los Sonic Youth Los Nirvana Cada uno a su manera Aporta unas cosas ¿No? Nirvana Era volver a lo básico Los Sonic Youth Era un efecto así Más vanguardista Más ruido Los Chili Peppers Pues era pegar brincos O sea Tenía un físico espectacular Los Beastie Boys Y mezclan el rap Y mezclan el rap Con Con el rock Con esa base De ACDC Estaban ocurriendo Cosas muy excitantes Y luego llega La música electrónica Que también estaba Aparte de remozar Totalmente La manera de vivir La música Porque en un momento dado El rock Se murió No daba más de sí Y si querías seguir la noche Tenías que incorporarte A un circuito discotequero Que era el más pujante Que era Y con otra manera De vivir las cosas Que era Yo recuerdo Que te cortaban el agua En el baño de la discoteca Cuando empezaban Los pastilleros Los pequeños Estos eran los rabiosos Que se llamaban Gente que no había crecido De tanto pastillar Y eso de empalmar Dos o tres días Era otra manera Muy potente De vivir la noche Y trae también Una música muy atractiva Y que al final En un principio Yo recuerdo El año 88 89 O sea Uno de esos dos años Pues pasabas por tribunal Estaba Pachán En aquella época Y veías a los chavales Con sus smileys Y gritando ¡Acii! Y tú no sabías De qué iba eso Tú bajabas a Malasaña Porque íbamos A los gallitos rockeros A la Pues al rollo Galajero típico A la Vía Láctea No sé qué Bueno Joder En el Coño Era el laberinto Sí En el laberinto Donde ponían Lo de El concierto este ¿Cómo se llama este Jimmy Hendrix? El concierto de Woodstock Donde lo ponían Pero bueno En el bucle Era una cosa en frente Era una cosa tremenda Entonces tenías Eso Tenías por una parte El rollo Galajero A la Vía Láctea Luego La nueva visión Como el jam Ya tía más hacia Sí Punx 77 Con más Británico Con rollos Los jam No sé qué O sea Hay muchos Ramones Muchos Ramones El Johnny ¿Sigue vivo? No Han muerto Yo creo que Todos los originales Sí Bueno Pues Todos sabemos Cómo era El fanatismo Que tenía Por los Ramones Entonces bueno Estaba eso Y ahí Estaba Pero la escena potente Que estaba subiendo La electrónica Entonces empieza a cruzarse Y empiezan A ver experimentos Muy Muy interesantes ¿No? Pues de repente Grandes monstruos sagrados Del rock Pues como los U2 Como David Boy Se van pasando Van experimentando Con los Con los sonidos Electrónicos Y empieza a haber Una especie De los crossovers Los cruces Los mestizajes Los chemical brothers Empiezan a A mí es de lo que más me gusta Dentro del electrónico Luego está Portishead Me gustaba el trip hop Empieza O sea Es un momento En que hay Una intensidad musical Salvaje ¿Vale? Equiparable con los 80 El 80 Que fue bueno La nueva ola Una serie de cuestiones Es verdad que hubo un momento Que se empieza Un fenómeno Ahí las discográficas Pues se fijan En unas bandas Pues con el El homenaje a Canito Y un poco Todas estas bandas Que empiezan a surgir Los Bueno Los radiofutura Los pegamoides Con las que no sé qué Todas estas cositas Y que en el fondo Es curioso Porque los captan Piensan que hay Y lo intentan Y como ven que no funciona Se van Y luego llega Mecano Y claro Mecano sí Y de repente vuelven Y ya habían tenido tiempo De ir cuajando Pues el gabinete Galigal Y eran buenos Son unos cuantos Que empiezan Radiofutura Empieza a coger cuajo De tal Y bueno Es un Claro Tiene que haber una escena Para que haya un fenómeno Entonces en los 90 Hubo todas estas cosas Dentro del fenómeno Del contexto internacional Y luego En lo nacional Pues hubo lo hindi Lo hindi Que de alguna manera Es parecido Es un momento de intensidad Empiezan a salir bandas Pues hasta Debajo de las piedras Pues gente como el siglo Los Planeta ¿Cómo se llaman estos El inquilino comunista De Bilbao Que tocaban muy bien Y hablaban Bueno Eso sí que cantaban Un inglés exquisito Estos eran Ya sabes Señoritos vascos Que van ahí Y habrán estudiado En Nueva York Y no sé qué Pero vamos Eran muy buenos Y de todos esos Los Dober No sé qué Son las rosas Son las majadondas Bueno Hay ese Y para mí El error Y es verdad Que por una parte Musicalmente Yo creo que eran Mantarrey No sé qué Ahí Es un poquito Eso sale Eran Musicalmente Posiblemente Superiores Técnicamente A los 80 Estaban Había más cultura Musical O sea Era menos Menos punk Y nosotros Muchos de ellos Algunos Dan pena Todavía O sea Te hace mucha gracia Pero dices Joder macho Esto no Pero el problema Yo creo que ahí Se olvidaron De que uno Es esto que digo Yo escribo Por una comunidad Tocas Inglés Pues te rompes Y no tienes Dices Joder Pues vete Para eso voy al original No me interesa Y al final De los pocos que quedan Pues quién son Los planetas La cosa que Cantan en castellano Entonces accedes a ello Y otros que han quedo Pasándose del inglés Vale sí Los coronas Los sé qué Sí Efectivamente Y bueno Nacho Vegas Otro Creo que es importante Y yo creo que una parte Del éxito Luego del trap Ha sido de reggaeton Ha sido un poco eso En vez de cantar Wachi 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 Pues de repente Escucha ser la voz de la calle Y tal Entre otras circunstancias Pero sí que ha ayudado A mí me hace mucha gracia Yo soy muy fan De todo este rollo Reggaeton Y me recuerda un poco De alguna manera De alguna manera Lo que El mismo tipo de rechazo Que se puso el crone Dentro del contexto literario En su momento Como siempre Hay mucha mierda Hay mucha basura Pero dentro de eso Pues hay joyitas Yo siempre digo Este Jimmy me encanta Dejo Street Fighter Que es uno Aquí de Madrid O sea Hay cosas Y volviendo a los 90 El rollo indie Fue potente Yo creo que hubo Hubo una escena Que sí que es interesante Hubo una creatividad musical Pero hubo unos ciertos desaciertos Allí yo creo Y además Encima Lo que Para mí es el crimen Máximo En arte Una clara Pedantería O sea Era esnovismo O sea Era Y yo creo que es uno De los Hechos que hacen Que se tenga antipatía A esa A esa escena Pero bueno Dicho esto Existió Y yo estaba Pegado a ella Y yo lo viví Y yo en ese momento Para mí la música Era muy importante Porque por una parte Estaba tocando Y por otra parte Cuando salía por la noche Estaba a ti borrada Música Te entraba Te entraba Y estaba muy al Al tanto Y escribía incluso Con música Y luego hay un momento En el que las cosas Evolucionan Mi vida personal Evoluciona Me salgo Luego me di cuenta De que claro La noche es un cóctel Monotop O sea Entre La Le meten La música Los cubatas Encima Claro En las épocas Que hacíamos En los bares Hacíamos también Nuestra educación sentimental La hacíamos en los bares O sea Que ahora tú Tienes Tinder Tienes otras herramientas Pero en aquella época Para ligar y tal Ibas a los bares La educación estética Es donde veías Cómo la gente Se vestía Los vinilos En tu casa Podías una colección Razonable Pero coño No tenías Con lo cual Aprendías Y querías aprender Tenías que ir a un sitio Donde pincha Pues si estabas ahí pendiente De que ponía Y que es esto Entonces escuchabas Entonces realmente Todo eso junto Y encima le juntas El alcohol Y las drogas Pues claro Es un cóctel Modo top Estamos muy enganchados Y yo reconozco Que cuando me fui a A Francia En un momento Un poco para cortar Con este ambiente Bueno yo lo que veía No es lo que veía Mi peor novela Es una que se llama Sonco 95 Que ni la meto O sea La obvio Yo estaba drogado Hasta las cejas Y realmente Ahí mis capacidades Cayeron O sea yo era Evidentemente Yo me lo pasé muy bien Disfruté mucho Y tal Pero la creatividad Se te viene abajo Que evidentemente No tiene Y yo tuve que limpiarme Y ya cuando me limpie Y pero recuerdo Que al principio Yo iba En Francia Mi mujer es Es francesa Y Y al principio Me aburría Enormemente Me aburría Digo Porque la cultura francesa Es muy ir a casa De unos Gente Y te quedas ahí O vas a un A un restaurante Y te quedas Vas a tomar Un sitio Y te quedas Y todo Se acababa muy pronto Claro Luego me di cuenta Y digo Bueno yo estaba enganchado O sea yo necesitaba Yo estaba acostumbrado A otros estímulos Y eso Pero bueno Poco a poco Al final vino bien Me limpie Recuperé un poco Mi capacidad Me alegro Me alegro con el tiempo Me reconstruí Y ya empecé a trabajar Y empecé a hacer cosas Mejores Y parte del proceso Fue Me fui desvinculando También De la La música Y empecé a escuchar Música clásica Y tal Y iba a contestar Efectivamente Ahora Estoy un poco Bien Esto tiene que ver Evidentemente Soy un escritor Y es verdad Y es verdad que me obligo Últimamente A Me gusta Necesito letras O sea Es forma parte De mi vicio Y La pura música Atmosférica Que podía engancharme Yo me obligo A que está bien Pero además Que haya una letra Pues porque trabajo Mi La parte Literaria Verbal De mi cerebro Según está escuchando La música Trabajo Con la cual Al final Bueno Vuelves eso A la gente Que sabe escribir Que son Sabina Un Silvio Rodríguez En Francia Me gusta mucho Geno Miosec Brassens Mira Brassens Ahora que está Muy de moda Yo llego a él Brassens no me gusta O sea No me gusta Este tío que sí me gusta Que se llama Geno Renaud Me encanta Como escribe Soy un Es una pasada Es muy callejero Es muy argótico Maneja el francés De una manera Maravillosa Y en algunos discos Empezó a hacer versiones De Brassens Y yo Cuando llegaba Yo pasaba Pasaba siempre Las versiones de Brassens Y de hecho Es que a mi Brassens El problema es que tiene Como un francés Muy clásico Y es un francés Tan clásico Me parece un poco Repercutido Como engolado Y tal Entonces me costaba Quizás A lo mejor porque no tengo El nivel suficiente El francés El otro era más bajo de gama Pero bueno Poquito a poquito Pero me pasa Es igual que por ejemplo Gente dice Si te gusta Sabina Te gusta Serrat Pues no Me gusta Sabina Aunque todavía Es que Serrat Hay violines Hay una cosa Que hace viejuno Que yo no puedo Musicalmente Y luego la voz La engola Hay una serie de cosas Que hacen que Yo entiendo que está bien Pero no me interesa Y no entro Y de otros Un poquito igual Hombre Con Brassens Si he He roto Me ha costado Porque ya hubo un momento Claro Como me gustaba mucho el hombre Pues al final Me empecé a escuchar Y de este hombre De Renault Pues pasé Pasé a Branser Y otro clásico Claro De la letra Pues pasa Me gusta mucho la música En general El arte con raíces Y bueno Pues ahí te topas Pues con los Los Bruce Springsteen Y los Bob Dylan Y entonces a Bob Dylan Que echábamos pestes Yo en los 90 He echado bastante pestes Y de hecho Ya una de las cosas Que yo marcaba diferencias Con Benjamín Prado Y Loriga Y esto Y dice Estos son dylanianos Y tal Y esto Nosotros somos Pues mucho más Noventeros Y mucho más Los James Addiction Y otra intensidad Y eso nos parecía Vamos a estar totalmente Desfasados Y fuera Y con el tiempo Pues lo descubres Y has hecho un hombre de bien Y ya por fin dices Bob Dylan Ahora digo Efectivamente Entonces he elegido El Desire Bob Dylan tiene En el fondo Su época gloriosa Son los Los 60 Que es cuando saca Pues eso El Freewheeling El Blond on Blond El Highway S61 Hay 3 o 4 Que es increíble Aparte que están todos bien O sea Es alucinante Que en tan poco tiempo Sacara tantos Discos Tantas canciones buenas Esa sensación Que el tío Llegaba con las cosas En medio de hacer Las grababa prácticamente Y salían Le iba muy bien Y luego evidentemente La producción de los 80 El retocar Y hacer una cosa Una canción Mucho más Perfecta A él no le iba O sea No tiene voz No tiene Y luego le pierde de vista Tampoco es que tiene tantos discos Que yo conozco Ese primer tramo Pero en los 70 Pues aparece este Y ese Bueno Pues arranca El 76 Y arranca con Hurricane Que es esta canción Que yo recuerdo De Ponía más como son Estas canciones eternas De 8 minutos Y recuerdo Siendo un chaval Es de estas Recuerdo Hay discos Por ejemplo De Radio Futura Hay no sé Discos que los he escuchado De estos Que escuchas Que los has escuchado De principio a fin Y los he escuchado Mucho Y yo recuerdo Con el Y como Dejabas 8 minutos Y luego volvía Y luego volvía Entonces Llegó un momento En que escuché El resto del disco Pero me encantaba Esa primera canción Y luego cuando escuchas El resto del disco Es 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 Realmente Todo está muy bien Es un universo Donde funcionan Las dos cosas Tanto Te está contando Una película Porque en esos 8 minutos Se casca Unas parrafadas Que aquello parece La historia De este boxador Carter Que lo crujen Y lo meten En la cárcel Por un crimen Que no ha cometido Tiene frases Muy bonitas La cárcel Es allí donde Cogen a un Este hombre Que puede tumbar A cualquiera Y lo intentan Convertir en un ratón Y todo eso Además Con ese Fíjate Que no me gusta Mucho Lo que he dicho Antes De Serrat Aquí hay violines Pero son unos violines Folky Que tienen Que entran De puta madre Que me encanta Y luego A la voz que tiene Me encanta Me gustan Esa voz cascada Y me gustan Me gustaba Por ejemplo Voces graves O sea Estoy pensando La de Nirvana Tiene una voz preciosa O sea Kurt Cobain Por ejemplo Cuando le oyes Nada más canta muy bien Es una cosa curiosa Cuando hay estas versiones Que hay en internet Que solo su voz Dice Hostia Es que canta Claro Luego ves el ruido Parece que está gritando El hombre canta Y esto es otra Pero bueno Como esas grabaciones Más o menos se preparaba Más o menos salían Esa voz Me encanta Y sobre todo Como te envuelve En estas historias Es un narrador Y luego vas Sigue las demás Y cada una Tiene una atmósfera Una atmósfera muy Va buscando una música Sí, música con raíces O sea, música un poco mexicana Música tal Y luego te va contando historias El Joey Un mafioso Del Bronx Mozambique es la peor Pero tiene hasta su encanto También La gente feliz En Mozambique Y unos ritmos Así un pelín africanoides Intenta cantar un poquito En español Y es un despliegue De creatividad verbal Y musical también O sea, a mí me O sea, es un Es un disco muy guapo Muy bonito Hay momentos Sara O sea, al final Que tiene emociones De todos tipos ¿No? Y muy No, francamente De los suyos De los que más De lo que más me gustan Eres escritor Hemos hablado de Novedista Nos hemos ido Bueno, también tienes algún ensayo Nos hemos ido A hablar de la música De la noche De El cronempo Que era inevitable hablar Pero has venido a hablar De tu libro O que no tenemos tiempo Y yo solo te voy a hacer una pregunta Sí Sí, vamos Bueno, hablamos un poco del libro Sí, sí ¿España existe? Ah, ja, ja, ja Muy buena Hombre, yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que eso es lo que no puedo decir O sea, cuando decía Puyol Dice, no España es una invención Y Cataluña es invención Todo O sea, o todas son invenciones O ninguna No sé cómo decir Es El tema de naciones Son temas Y dice, pero bueno Vamos a lo Intuitivamente Lo que uno entiende Vale Y dice, no, es que siglo XIX Una comunidad lingüística Territorial Con un pasado Y unos mitos comunes Grosso modo Grosso modo Yo creo que ahí Ahí entra Puede entrar Lo puedes ajustar a Cataluña Pues lo puedes ajustar también a España Hay un pasado común Y luego la gente Pues se lo Se identifica o no Yo me siento español Me gusta Es verdad que Con el tiempo Pues le he ido cogiendo Uno lo coge a pego Pero bueno Para mí lo español Incluye también Me gustaba mucho Manel Y me gustaba mucho Aprendí catalán En un momento Y me gusta Que si yo Para mí Incluye Muchas cosas Y no tengo ningún problema Entiendo efectivamente Que ese debate Lo puedes tener En el País Vasco En Cataluña O en Galicia Si tú sientes Que hay un conflicto Entre lo que Claro, antes llamamos regiones Es un problema El problema semántico Es que claro Desde el momento En que hablamos de nacionalismo Ya le estás dando un caché Si hablar de regionalismo Es otra cosa Pero bueno Personalmente Yo soy madrileño Castellano Español Europeo Ciudad del mundo Y en todas esas dimensiones No tengo Se armonizan bien ¿Vale? Y lo que sí que está claro Es que ha habido Estas turbulencias identitarias En los últimos tiempos Y a mí Y a mí me ha tirado Y ahí quizás Llegamos a Pelayo Yo he tenido necesidad De entender lo que es España Y de hecho Mi proyecto histórico Ha sido un poco eso He ido En episodios republicanos He ido recreando día a día Lo que era el 36 Esto lo arranqué con el español De Pedro Jota Año 2015 Que en el periódico Se paró el 18 de julio Pero yo seguí por mi cuenta Hasta el 31 de diciembre El 18 de julio además Sí, claro Claro, evidentemente Pero yo seguí Y a mí me gustaba meter Meter el año completo Luego en Conquistadores de lo imposible Y he ido al siglo XVI Me parece también crucial Para entender lo que es La historia de España Luego en el hispano Me he ido a Pues el cerco Y destrucción de Numancia Y de ahí Pues me hacía falta Quería que de ahí De alguna manera Lo que me interesaba Es decir Cómo cojones Pudo suceder O sea que Que los romanos Tardaron 200 años En conquistar Pueblo a pueblo A península A pico y pala Les costó sangre Y sus lágrimas Y llega Y llegamos en el 711 Y bueno Pues unos señores Los musulmanes Al caballo Pues se encuentran Se hacen Pero vamos La gente dice 8 años En cuestión de meses Se han hecho con la península De una manera fulminante Y dice Que ha pasado Y tal Y eso es un poco La idea Que yo tenía Lo que a mí me apetecía Recrear Y explorar En Pelayo Y luego me encontré Estaba buscando Un personaje Y bueno Me dice El diente Te fijas en Pelayo Y yo pensaba Que viene después Que Pelayo Era un tío Ahí emboscado En los picos de Europa Una especie de loser Un outsider Y que aparece Como al final Pero no Si vas a las crónicas Todo está cuestionado En el tema de Pelayo Pero básicamente En el fondo Al final Hay tres crónicas De hecho Incluso son Una y media Está la albeldense Que es la más fidedigma Porque es la primera Del 883 Y es un independiente Es un morge en la albelda Y esta es la primera Por decir así Y luego hay dos Dos versiones De la crónica De Alfonso III ¿Vale? Posteriores Una Se supone que el propio Alfonso III La reactó O la mandó O la dictó ¿Vale? Y otra La sebastianense Retocada por Por su sobrino Y que añade Pero que cambian un poquito Añade algunos matices Cosas y tal Entonces Pese a que ya digo Que todo está muy cuestionado Lo principal Argumento Es que Aquello es propaganda De la corte de Alfonso III Que procuran Realzar La figura De Pelayo Con lo cual Pudiera no ser un godo Como dicen esas crónicas La teoría Para los que Digamos que El principal argumento Para el Pelayo Es que Hispano-romano Es la etimología del nombre A mi entender Después de unos siglos De mestizaje De mezcla Tampoco me parece O sea El hijo le llama Fabila O sea No es No es una Para mí no está No es una cosa De piedra Vamos Los Astures La línea Astures Como pudiera tener Parece que tuvo tierras En aquella época En aquel lugar Es Bueno Eso es un poco La controversia En todo caso Lo que hay Son estas crónicas En estas crónicas Aparece Un Pelayo Godo Es alguien Y te da unos detalles Que claro Para un novelista Son Son oro Es decir El albeldense Dice que su padre Lo matan a bastonazos En Tuituit Que era la capital Del Ducado de Galicia Que era unos siete territorios Godos Y era equivalente Un poquito Al Principado de Asturias En el sentido De que bueno Que el creedero Se iba ahí Bueno En aquella época Gobernaba Por decirlo así Hacía tablas Hacía méritos Antes de luego Pasar a gobernar El reino Entonces Eso deía un personaje Como con Lazos Con la familia real También se dice Que fue Espatayo Rodrigo Espatayo Una especie De los jovencitos Una suerte De pajes reales Los mayores Como una especie De Guardia de Corps Pero vamos Si fue Espatayo Rodrigo Rodrigo duró Año y poco O sea Un telediario Pues entonces Tuvo que estar Sí o sí En el Guadalete Que también está Cuestión de Estado O sea Hay un Soto Chica Que es un escritor Que ha escrito Un libro sobre los visigodos Que está Francamente es muy bueno Visigodos Hijos de un dios furioso Ha trabajado mucho eso Y él dice Él cree haber encontrado El sitio Siguiendo un poco La crónica Mozárabe Que es otra crónica De 754 Que da una descripción física Sobre el entorno Donde pudo ser La batalla Y dice Que cree que haber descubierto Donde está el campamento Tariq Si es así Será maravilloso Es como cuando Sliman Descubrió Troya Siguiendo la guiada Es decir Eso da Idea de que Aunque parecen Muy secas Y tal Estas crónicas Muchas veces Muy difícil O sea Que las cosas No salen O sea Inventarse todo Es complicado En todo caso Hay esa serie De tal De esos elementos Otros detalles Que te dan Pues que estuvo Criando a las turcones En las montañas Que fue rehén En Córdoba Todo eso Dibuja un Un personaje Muy amplio Y sobre todo Que a mí me permitía Recrear Lo que a mí me interesaba Que era esa invasión Del 711 Y entonces Bueno Me puse a ello Ya digo Y yo estoy muy contento Con mi nobre Digamos que básicamente Cuando uno es novelista Histórico Tienes dos Dimensiones Por una parte Tienes que abrir boca Es decir Yo por ejemplo Lo que hago en cada capítulo Pongo una citita arriba Y me Para que Digamos Para que Para que veas un poco Las fuentes originales Pues de la crónica Mozárabe De algún libro De algún romance De algún Entonces Una veintena de citas Que de alguna manera Te dirigen si quieres A A las fuentes Y por otra parte Pues tienes que Emocionar Y tienes que Que crear Una novela Bueno Atractiva Que funcione Como novela Y que te entretenga Y lo curioso Ya digo Yo estoy Francamente Muy A mi Me gusta la obra Me gusta lo que he planteado Y Lo curioso Es que de repente Te encuentras metidos En una cantidad De debates De una candencia Cuando vas a Asturias Cantabria Tiene otro posicionamiento También Fíjate que Cantabria Para mi Cantabria es Castilla De hecho Nace ahí Nace en esos valles Y le pueden dar Todas vueltas Que desean Pero bueno Pero dentro de este mundo Autonómico Buscan Elementos un poco Diferenciadores Identitarios Y tal Y bueno Pues el Que perallo Ahí está Revilla Con el perallo vasco Que no Eso no sale Ni las crónicas Aparece este Yo solo me meto En la única escena Que recreo La de Tui Porque aparecen las crónicas Luego ya Donde pudiera haber nacido No entro Pero si que es cierto Que sobre texto Ellos tienen la sensación De que como que los asturianos Se lo han apropiado todo Que nos roban la cartera Y por reacción Son casi negacionistas Y luego León Tiene otras Otras relaciones Hay mucho Hay mucha leyenda Es donde yo he encontrado Más leyenda Oralizante Pero bueno Te encuentras con todos Bueno Y luego hablamos Estamos metidos En un jardín Tremendo Y bueno Es curioso Al final te has encontrado Yo siempre digo Igual que hay una lucha Por el relato político Y una lucha Por el relato histórico ¿Vale? Y tienes Y es verdad Que nos hemos encontrado Tienes todas estas autonomías Cada una haciendo la historia Por su cuenta Y evidentemente Lo que es el relato español Es el más cuestionado Y el más Y el más agredido ¿No? Y entonces bueno Yo he tenido Necesidad de entrar Y dentro de esto Pues por ejemplo El Porque claro Yo Hay negacionistas Gente que niega la mayor Es decir La existencia misma De Pelayo Bueno Genricamente Va a decir Bueno Es que no tiene No hay Nada Ninguna prueba Feaciente De que existiera Tampoco lo hay en contra ¿No? El Corral Está un poco metido En estas cosas A mí me parece Que es Primero es que Es que Que claro Además De la batalla de Coadonga Que si Primero la batalla de Coadonga Es que da igual Que fueran Como si fueran 200 o 180.000 180.000 no cabían Es lo que dicen Las crónicas cristianas Los árabes hablan De 30 arnos en las montañas Pues serían Los que fueran 300 Poco importa Pero es irrelevante Es decir Hay un antes y un después Hay un proceso En un momento dado Las crónicas dicen Que desde Córdoba Enviar un contingente A domeñar a aquella gente Que es totalmente factible Y aunque fuera Un tiroteo Un plano que corra Aunque fueran 4 contra 4 Da igual El caso es que Por lo que sea Estos no lo consiguen Y aquellos Oye Consiguen limpiar De las montañas De musulmanes Y ahí se junta Una amalgama Pues entre Tribus astures Y cántabros Y nobles visigodos Y hispanos romanos Descontentos Y todo que sea Todos que se juntan Ahí es una amalgama Que se va a llamar El reino asturias Punto pelota Entonces Claro es que Hay 19 años De reinado de Pelayo Que luego encima Baja a Gijón Y baja a León ¿Qué pasa? Eso no existió No estuvo ¿Quién fue? Ese no fue El que supuestamente O sea después Su hijo Fabila Tampoco es Su hija que se casa Con Alfonso I Que dice Hay un momento Dice Le hemos llamado Es que Me parece O sea Estás como negando La existencia misma En el reino asturio Esto es como Mira ahora estoy yendo Al último festival De Google Y se lleva mucho El tema No hablemos del libro Porque es un spoiler Es una gilipollez Absoluta Claro es decir Lo que era el spoiler En un principio Era no contemos El final Eso sí chafa La lectura Pero de repente Hemos convertido El spoiler En no hablemos De nada Del libro Con lo cual Estás hablando Sin poder hablar De algo Es totalmente Absurdo Cuando yo Reivindico Que hay que leer Que tal Que el libro Se debe de Y no es Y como un trailer De la película Tú ves fragmentos Si el trailer Es malo Te la cuenta entera Vale evidentemente Pero un buen trailer Pues te pica la curiosidad No te da la entera Efectivamente Y esto es lo que hay que hacer Entonces de alguna manera Esto es un poco igual Hemos pasado de Cuestionar Cobadonga O sea Que haya manipulación En esas crónicas Perfectamente factible Que les interese Realzarlo Y que sea Godo En vez de Pero puede ser Pero de ahí Pasar a la negación Absoluta Entonces Yo ahí Soy muy Asturiano De la versión oficial Me apoyo mucho Para mí En Sánchez Albornoz Que me encanta Me sigue pareciendo El medievalista español Más importante Del siglo XX Me parece que Y fíjate quién es Es que cuando tú dices La nación española Origenes de la nación española Reina Asturias Tú piensas unas cosas Pero claro Es que el señor Sánchez Albornoz Fue presidente de la República En el exillo Era un hombre afiliado A izquierda republicana Y yo siempre reivindico O sea Que uno puede ser Perfectamente muy español Y es compasivo De esas ideologías Que parece En el País Bajo Tú lo puedes ser Puede ser de HB Puede ser no sé qué En Catarina y tal Y en cambio aquí En España parece Lo contrario Pero bueno Y Sánchez Albornoz Es Para mí Ese libro Es una maravilla Y realmente Maneja muy bien Hay un estudio Que hace de las tres crónicas De la albeldense De la rotense Y de la sebastianense Poniendo O sea Analizando las diferencias Que es una Una preciosidad Y ese libro Maneja perfectamente Todas las fuentes Un buen mediodista que es Y las arábigas también Y se patea Y encima se patea Los valles asturianos Uno a uno Antes de emitir Sus hipótesis Bien Yo Me sigue pareciendo A fecha de hoy La línea interpretativa Más sólida Todos los demás Me parece Estupendo Y estoy esperando Que me hagan Un buen libro Un buen libro Equivalente Para valorar Y a lo mejor Me convencen Pero que me hagan Ese trabajo Por el momento No me No negar por negar Que es lo que se lleva ahora Estamos un poquito en eso Por ejemplo En el caso del Guadalete También se cuestiona mucho Y bueno Pues es otra chica Ha sacado un libro Y explica las razones Por las cuales Y es más Y va a buscar las pruebas Y cree que van a Y eso Es decir Está dando unas razones Y dando unos elementos Y aportando muy Concretamente algo Entonces Es verdad que también Al mismo tiempo Pero el problema es que Claro ¿Quién aporta la prueba? Ellos dicen Es que tienes que aportar la prueba El docu... Pues tienes tú Que aportar la prueba De que no Entonces si tú desmontas Esa Como digo Esas crónicas Al final Se puede Violentar algo Se puede modificar cosas Evidentemente Pero inventar de arriba Abajo Para mí es Es casi imposible ¿No? Y hasta la prueba Al contrario Al final Pues lo que decíamos De la ideada Sliman Y encuentra a Troya Mira a otro Siguiendo la crónica Mozárabe Es otra chica Pues es posible Que el año que viene Anuncien Que han encontrado El campamento de Taík Y sepamos exactamente Donde Donde se sitúa Aquella Entonces bueno Estoy un poco Yo por el momento También he dicho esto Son debates historiográficos Y al final A mí me la pela Yo soy novelista He hecho esto Con todo cariño Yo quiero hacer mi novela Y a mí En estas crónicas Yo tenía elementos Que me daban un personaje Y en las otras No los tengo Me quitas todo Entonces a mí me interesaba El Godó Porque me es más Eso Y pero bueno Yo El otro decía Esta mañana Me hice una entrevista Y él me decía No, es que tú lo que haces Es historia novelada Es decir Cojo Y es verdad O sea Yo he cogido Mi pelayo Es el pelayo Que hay Que sale O sea Tú coges los elementos Que se dan En las crónicas Estas tres crónicas Los detalles Que es lo único que hay Y yo he plasmado Le he dado vida Luego le he dado Me he imaginado Evidentemente tienes Momentos y mucho espacio Para añadir tu propia sensibilidad Pero básicamente He recreado Lo que sabemos Y me he alineado Pues un poco Con la línea oficial Sanchez Azborno La línea asturiana Y bueno Mira ahora van a Van a celebrarse Los 1300 años Y yo creo que estaré Que además estoy Eso me Es bonito Y es un Si hay también Un interés Pues claro Al ser tan icónico Y tan En el fondo Estamos hablando Del nacimiento De España contemporánea Entonces si lo puedes Pues ciertamente Tiene su aquel Venga Si quieres termino Voy a leer un poquito Esto me gusta Porque para que la gente Vea un poco Vea pues como suena El arranque De Pelayo ¿Vale? Ahí he metido A Dosinda Su hermana ¿Vale? Y es ella Quien cuenta la historia Y Esto tiene El encanto Es que claro A Dosinda También salen las crónicas De su relación Con Munuza Que era un gobernador Que estaba En Gijón Y hay Según las crónicas Pues Pelayo impide Esa relación Y luego Hay relatos O sea Hay mucha tradición oral Con respecto a esa leyenda Igual que con respecto A la tradición de España De Don Julián Y estas cosas Ya sabes La violación De La Florinda Por Rodrigo Pues ahí Hay por el otro lado Y luego Jovellanos Por ejemplo Recrean Una obra de teatro De La muerte de Munuza Y tal Entonces yo he tirado por ahí Me gustaba este personaje Me gustaba imaginar Una mujer ambiciosa Que tampoco he visto Haciendo presentismo Hoy te tienes que fijar O sea Es que te fijan Naturalmente Las mujeres alrededor Y pues que podía pensar Alguien A quien Bueno Su hermano Le impide un poco El acceso al poder ¿Vale? Por decirlo así Y luego También tenía otra idea Que se junta con ella Es que yo Me gusta Yo soy muy fan De El Padrino Entonces Digamos que Lo más brillante Argumentalmente De esa película Es que El estudiante El hijo que piensa Es que El que está más alejado Del mundo mafioso De Marlon Blando Dice al final Es el que acaba siendo El 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 gran capo Y aquí me imaginaba Y dice Y si Pelayo Pues en un principio No le interesase mandar Y tu vida Como es difícil No vincular a Pelayo Con la cruz Pues bueno Que sintiese un poco Una cierta llamada De De Dios Y esas cosas Y como que Eso te da un recorrido amplio ¿Vale? Desde Alguien muy alejado De Muy alejado De De lo que se va a convertir Al final Que es un guerrero Como cualquier gobernante Pues alguien maquiavélico En el buen sentido Pragmático O sea Realmente Lúcido Y nada Y eso le daba también Un punto a la voz De ceros fraternos ¿No? Entonces Venga voy a Suena así Arranca a dos Inda La historia Dice En el nombre De nuestro señor Jesucristo Y de su madre La inmaculada Virgen María Me apresto a comenzar La crónica De los hechos sucedidos En este rincón De la cristiandad Entre el haciago Año 711 Cuando se perdió España Y en 722 Cuando mi hermano Pelayo Coronado rey de los godos Ganó la batalla Que permitió iniciar La reconquista Del territorio Cedido al islam Encerrada en este convento De por vida Y sin que nadie sospeche Que aún respiro Yo a dos Inda Que a punto estuve De ser la primera soberana En estas tierras Me propongo dar testimonio Del oscuro periodo Transcurrido Entre el hundimiento Del reino De nuestros ancestros Y la instauración Del emirato de Córdoba Que según escribo Estas líneas Se fortalece en el sur El señor me ha concedido En esta miserable Celda de montaña Iluminar con la vacilante luz De mi entendimiento Los trascendentes hechos Que tuve ocasión De presenciar Y también aquellos Que me fueron contados O sobre los cuales He leído Más tarde Las crónicas De mis contemporáneos Todos sabios varones Sí Pero ninguno Con mi conocimiento Profundo De las civilaciones De Pelayo Para comprender La naturaleza De mi relato Fuerza es recordar El mundo En el que estábamos Inmersos En el momento En el que los seguidores De la bandera blanca De los Omeya Decidieron cruzar el estrecho E invadir nuestro reino Con la ayuda Del conde Julián Señor de la fortaleza De Septem Era la valuciente Centuria Como una prolongación De las postrimeras décadas Del siglo VII El reino que fundara Larico Padre de todos Visigodos Sufría revueltas Sin fin Y era como un cuerpo Enfermo Sujeto a peor agonía Llegó la invasión Cuando hacía más de 100 años Que los godos Habíamos renunciado A la elegía de Arriano Y abrazado con Recaredo La verdadera fe de Cristo Como para castigar Por su herético pasado Los mismos soberanos Que expulsaron A suevos y bizantinos El país se vio sometido A décadas de sangrienta Discordia Echando la vista atrás Aún más sombra La cantidad de revueltas Que padecieron Los reyes godos Recaredo Luchó contra su hermano Hermenegildo Que convertido al catolicismo Se había revelado Contra Leovigildo Su padre Más tarde Él mismo se convirtió Y tuvo que sofocar Varias conjuras De obispos Sin hombres arrianos El segundo Liuba Fui derrotado Y muerto Golmiterico Etcétera Aquí sigue un poquito Va describiendo Ella se presenta primero Luego describe el contexto Y luego llega por fin A Pelayo Dice Este fue lo que se encontró Rodrigo Cuando en el año 710 del señor Fue proclamado rey Y poco después Recibía las primeras noticias De que un contingente Bereberes cruzaba estrecho En esa ciénaga Crecimos mi hermano y yo Antes de continuar Igual convendría decir Unas palabras Sobre aquel cuya vida Pienso consignar En lo físico El hoy rey Pelayo No era ni alto ni bajo Tampoco especialmente fuerte Ni inteligente No había nada Que pudiese hacer prever El papel que le reservaba A Providencia De estatura normal La cabellera morena Y rizada Orejas pequeñas Nariz ni gruesa ni fina Mejillas pálidas Ojos pardos vulgares No destacaba por nada Salvo por una mirada Luminosa y compasiva En un rostro aniñado Que pronto enmarcaría Una barba insuta Varonil Y que le dio la personalidad De que naturalmente carecía Hoy la imagen Que muchos tienen de él Es la de alguien Vericoso y decidido Un conductor de hombres Pero siendo un muchacho Pelayo Hablaba poco Y medía sus palabras No gustaba de ejercer La autoridad sin razón Y se conformaba Con lo que dictábamos Con sus hermanos Y luego ahí sigue Todo lo que hace ya Te plantea primero Bueno, dice Esta tía está ahí encerrada Está ahí Joder, que es lo que Está claro que hay algo Tiene un resquemor Y tal Y te presenta un poquito La situación Y luego va A su hermano Y te cuenta Y dice No, no Vosotros tenéis una imagen De Pelayo Pero yo os voy a contar La verdad Entonces, bueno Es una voz Que te va llevando Y yo creo que está Vamos, yo estoy Estoy muy satisfecho Es novela Es verdad que a veces Empezamos a discutir Y yo he tenido Un interés Político Llamalo como quieras O ideológico De llegar a Pelayo Pero dentro Es una novela aventuras Es una cosa Es mi motivación Desde fuera Pero lo que yo planteo Creo que nunca me gustan novelas O sea, no puedes Si las reduces a ideología Acabas con ellas Y nada Bueno, pues es mi última propuesta De alguna manera De alguna manera Casa con Bumbina Pues con este disco en concreto No lo sé Un poquito Un poquito O no Bueno, es una cosa En todo caso Mejor que cualquier cosa indie Bueno Pues ese Es mi último libro Y nada Pues en Ah Sí, sí Dame la camiseta La mítica La mítica Por supuesto Por supuesto Sí, sí, sí Y Ruth Bueno, bueno, bueno Muchas gracias Bueno, pues oye Encantado Ya necesitamos en claro Aunque sea una novela Donde estamos A ver Y a donde vamos Y a donde vamos Perfecto A ti Hasta luego No, bueno, bueno No, bueno, bueno No, bueno, bueno No, bueno, bueno, bueno